Nosotros que estamos esperando realmente A que nos sigan humillando, nos sigan maltratando Y nos sigan menospreciando en nuestro propio país En nuestro propio país Ahí vimos el caso del hospital Hermano Almejeida de la Camilla llena de gusanos Así está todo Así está todo el sistema de salud pública Destruido por total Porque para eso no hay dinero Hay comida, bastante Pero sin embargo se vende en MLC En dólares americanos Para aquellas personas que no saben el significado de lo que es MLC Moneda libremente convertible Que puede ser dólares, euros, libras eterlinas Y todas esas monedas de otro país con un valor fuerte Porque para el CUC que ellos crearon no hay nada Porque ni siquiera en el mercado minorista hay nada El sector privado está siendo atacado Hay represión ahora más que nunca Siempre ha habido represión pero ahora más El país está destruido La sociedad cubana está destruida Estamos pasando hambre Estamos pasando de todo 20.000 necesidades y lo sabemos todos Incluyendo a esas personas que defienden al régimen Esas personas que defienden al régimen También pasan trabajo Porque ustedes también son parte del pueblo Lo que pasa es que el cubano se ha convertido en un gusano Que no se quiere convertir en mariposa La sociedad cubana está así lameando botas al régimen Pero después dicen que las personas como nosotros Que hablamos, que nos quejamos Somos gusano y pagados por el imperialismo yanqui Que somos mercenario terrorista y cuanto no tilda Y es tiempo desde nosotros abramos los ojos Los ojos, la mente y el alma Y nos llenemos de cora y nos llenemos de valor Para exigir Pero si tenemos el valor de salir a una tienda Si tenemos el valor de fajarnos con el paisano Y tenemos el valor para 20.000 cosas Para cruzar las fronteras Para tirarnos en una balsa Para todas esas cosas tenemos valor ¿Cómo no vamos a tener el valor de reclamar Nuestros derechos aquí dentro de nuestro país Que nos pertenece a nosotros Porque no le pertenece a ellos Y tienen que tomar conciencia El cubano de a pie Con respecto a eso Nosotros no debemos de irnos del país Si queremos mejoría Tenemos que estaría a protestar todo y luchar Esto es una tiranía Vamos a bajarnos de cuento No tenemos nada que agradecerle a la revolución A la llamada revolución cubana Que es una revolución No tenemos nada que agradecerle a ellos Porque ellos no utilizan a nosotros Se tapan con nosotros Y así ha sido Desde 1959 Hasta ahora que estamos en 2020 ¿Qué tiempo? Hace 61 años De dictadura Una de las dictaduras más largas Y longémonas En Latinoamérica Y una de las más crueles Que no tienen ciego ¿Eh? Porque mira Rafael Serrano va a Estados Unidos Y Macheto va a Estados Unidos Diacané y sus hijos Los hijos de Ramiro Valdeto Esa gente está en Estados Unidos Tienen propiedad en Europa Y donde quiera Y que no lo pueden ocultar No lo pueden ocultar Porque el mundo entero lo sabe No es que yo me lo estoy inventando Eso lo sabe el mundo entero ¿Eh? Y nosotros que Y ahí se ven todos los lujos Con que ellos andan Ellos viven a todo plan Somos nosotros los que vivimos restringidos Somos nosotros los que tenemos que estar pidiendo Y comprando dólares Para poder comprarnos un plato de comida Nos piden un sacrificio El cual ellos no hacen Porque aquí para nosotros no hay nada Señores No está preparado el país para nosotros El país está preparado para los extranjeros A nosotros nos pagan en dólares No Aquí tenemos una de las que circule en Cuba El peso El CUP Porque el guacamayo El chavito Es peso igual Sin embargo Yo no quiero en el chavito Y una moneda que ellos pusieron Pero nos seguimos quejando callados A boca casi cerrada Para que no se oiga Y tenemos que aprender a hablar fuerte Y a gritar fuerte Que oigo oigan Nuestro reclamo y nuestro sentir Porque nosotros fuimos lo que permitimos Que yo tenía en el poder Entonces cuál es el temor En reclamarle a ello Cuando lo están haciendo mal Y cuando hay tanta injusticia Vamos a seguir Aguantando represión Aguantando miseria Aguantando 3, 4 y 5 monedas Cuántas monedas le dé la gana De poner ello Porque para las personas Que no saben Que cosa es la moneda Libremente convertible El MLC E, euro Dólar Yen japonés Libre, terlina Todas las monedas Que tengan un valor En el mercado internacional Nosotros en Cuba No tenemos esa moneda Teníamos el dólar Pero entonces ellos Quitaron el dólar Y cuánta gente No fueron presas Por tráfico en legal de divisas ¿Eh? Pero sin embargo ¿Qué cosa está pasando? Nos siguen vendiendo el país A pedazos Nos siguen vendiendo Y están a tienda Todas esas tienden Moneda libremente convertible Llena De comida De champú De jabón De todo Pero tienen que tener dólares Y si no tienen dólares No podría comprar aquí Pero eso es tan fácil Y tanto los productos ahí Y no tienen entretenido Haciendo cola Y pasando hambre Y pasando de todo Así es como uno tiene Y eso es lo que estamos Vamos a seguir aguantando Cuántos años más Cuántos años más Vamos a seguir pasando trabajo Y pasando necesidad Cuántos años más Nosotros vamos a seguir Vamos a seguir De arcahuetas Y de cobardes Porque para reclamar No tenemos el valor Le salía a reclamar Para eso no Pero sin embargo Para una fiesta Si hay Valor país Para tirarse al mar Si hay valor Para cruzar Esa es la frontera En Latinoamérica Para irse para Estados Unidos Si hay valor Para darle golpe a una mujer Para matar a un paisano No hay valor Pero sin embargo No hay valor Para salir a reclamar Del régimen Porque si ustedes no saben Una de las dictaduras Más longevores En Latinoamérica Es la dictadura Que hay en Cuba Y esto no es un gobierno Esto es una dictadura Para que no crean El cuento Que esto es un gobierno Una dictadura Gobierno Hay cuando hay elecciones libres Cuando tú eliges A quien tú quieras Que te represente En la Cámara de Diputados En la silla presidencial Eso es Se llama democracia Cuando tú El pueblo eliges No cuando ellos ponen A que yo les dé la ganaje Y tenemos que abrirlo todos Basta A cubanos A estar dormidos Esperando No sé qué Somos nosotros Que tenemos que tomar El destino De nuestro país En la mano Este país No pertenece a nosotros Los cubanos No a ellos Han convertido El país En una monarquía Pero que nosotros Somos sus lacayos O sus esclavos Para que no entiendan El término Que significa Un lacayo Cuando hablamos más Nos tindan De contrarrevolucionarios Que somos pagados Por el imperialismo Y no somos pagados Por nadie Lo que a mí Nadie me paga Por decirle a ustedes La verdad Señores Vamos a salir A reclamar Vamos a exigir Un país Como Cuba Un país Que puede ser El mejor país Del mundo Tiene una moneda Actualmente Devaluada Con una infracción Económica Una edad más alta Deuda Deuda Que estamos viviendo Viviendo en choza Entonces siguen Personas Que siguen Viviendo más Defendiendo El régimen O ustedes Están aprovechando O realmente Ustedes son El régimen Y no puede ser No puede ser Y yo se la voy a dejar Aquí Porque más tarde Que le voy a hacer La directa Esto es una grabación Que le estoy haciendo Yo lo quiero mucho Y que Dios me lo bendiga A todos Nos vemos más tarde Esperen mi directa Los quiero